Gracias por suscribirte. Camilla prueba su mano en el tenis de mesa bajo la divertida mirada de Carlos y Brigitte Macron. El rey Carlos III y la reina Camilla, acompañados por Brigitte Macron, visitaron Saint-Denis el jueves 21 de septiembre. La reina Camilla se arremangó para jugar una partida de tenis de mesa. El jueves 21 de septiembre, mientras proseguía la visita de estado del rey Carlos III a Francia, la pareja real se desplazó a Saint-Denis a la hora del almuerzo para encontrarse con deportistas en vísperas de la Copa del Mundo de Rugby. Con una raqueta de ping-pong en la mano, la reina Camilla intercambió algunos pases, mostrando su entusiasmo mientras jugaba. Junto a ella estaba Brigitte Macron, antes de enfrentarse a ella para realizar unos cuantos saques. El rey Carlos III también se encontraba entre el público, no muy lejos de su esposa. No dejó de disfrutar de la escena. El día comenzó con compromisos separados para el rey Carlos III y la reina Camilla. El monarca se encontraba en el Senado para pronunciar un discurso. La reina Camilla estuvo en la Biblioteca Nacional de Francia con Brigitte Macron para lanzar un nuevo premio literario franco-británico. Ambas aficionadas a la literatura, aprovecharon la ocasión para ojear algunas de las raras obras editadas con motivo de su visita. Fue bajo un paraguas como abandonó el recinto, si el tiempo lo permitía.